Buu, buu, entreguenos nuestro dinero Ay, se estrelló un avión Bueno, no me queda alternativa Tendré que utilizar la arma Secreta, así es gente, estamos en una Pequeña huelga por nuestro dinero Oh Este, oh, no, oh, no Me equivoqué de botón, lo siento Oh Estamos bien, creo que Estoy bien, oh, manches No, el amor de mi vida Ah, no, este no es, no, el amor de mi vida Gente, nos tenemos que ir de aquí La huelga se cancela, la policía me está Siguiendo, es momento de hacer Un dibujo, tenemos que escapar De la policía, voy a dibujar algo sumamente Rápido, estoy muy nervioso, estoy muy Nervioso, yo creo que algo así Y creo que sería todo, parece Un pepinillo Aquí lo rines, claro Porque si no, como, si no, como, 3, 2, 1 No me la contes Vean esta belleza ¿Qué rayos es esto? Yo me marcho en mi super deportivo Vámonos de aquí Vámonos Esto se salió de control Tremendo auto, eh Dice Solo ¿A dónde, carnal? No es cierto, no es cierto Era broma Era broma Vámonos, vámonos Tengo que hacer algo Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Tengo que perder a la policía Ahí viene todo el mundo Tengo un super auto conmigo Vamos, tú puedes Pequeño auto Dale más rápido Ok, he logrado escapar de la policía Nada mal, se acaba de voltear Y yo sigo mi rumbo Oh, oh Y oigan, este auto es indestructible Ahora mismo Ya sé qué voy a hacer Ya sé qué voy a hacer A un zombie Sí, así es Él podrá ayudarme Él podrá cuidarme Pues, como tal Ya es un muerto ¿Saben? Podría recibir balazos Y no morir ¿Saben? Podría cuidarme Porque le dibujé Zapatos de payaso Un zombie diabólico Aquí que le mordieron el pie ¿No? Un perro le mordió el pie Es más, le voy a dibujar a un perro aquí ¡No manches! ¡Eso es de arqueo obra de arte! Sí, un perro mordió al zombie Esto es increíble Vamos a guardar esto Y tiene que funcionar Por favor, por favor ¡No! No puede ser Dibujé a un zombie Pero creo que estamos en serios problemas Ahora todo el mundo es zombie Y también los ciervos ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué veo? ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! Vean el zombie que dibujé Pero vean de atrás un ciervo La verdad es que no planeé Que esto terminara así Yo pensé que iba a tener Un ayudante zombie Y todo eso Pero no Me quiere comer Y al lado un ciervo Que camina en dos patas Mejor vámonos He convertido a todo el mundo en zombies Voy a regresar por mi carro Voy a regresar por mi carrito Mi carrito era bueno Nunca en la vida vuelvo a dibujar Un zombie ¡Nos marchamos! ¡Quítense todos! Vean eso Son venados en dos pies Sumamente rápido Y aquí voy a dejar mi auto Porque ahora mismo Dejen guardar esto Voy a dibujar algo sumamente épico A ver Necesito un auto deportivo Algo rápido Algo que me ayude a escapar ¿Saben? Siempre dibujo buenos autos Vean esta maravilla Esto no va a correr Esto va a volar Aquí es donde te sientas ¿Eh? Miren Aquí está el asiento El volante ¡Oh! ¡No manches! ¡Edgar! ¿Qué es eso? ¿Una papa con llantas? Hoy he dibujado El mejor vehículo De la historia De la historia Sí, aquí un pequeño alerón Se ve extraño Yo lo sé Yo lo sé Pero miren En GTA V Se verá más épico De lo que pensamos Vamos a comprobarlo ¿No? Probablemente Sea muy feo Vamos 3, 2, 1 Así es Un auto Lego Me quedo igualito Que en el dibujo Es 100% Vean esta locura Ahora estoy planeando Algo serio Dejo mi Bugatti De Lego Eh, sí Se ve bien Vamos a robar La comisaría De los santos Pero para que esto funcione Vamos a necesitar ayuda No de esta señora ¿No? Señora ¿Qué? Hola Eh, señora Tengo novia Y se van a sorprender De quién es que voy a dibujar Supo dos personas Dos ayudantes Conocidos por todo el mundo Vamos a ver si me salen Este es el cuello Los bracillos La piernilla Vaya, vaya ¡No! Le falta medio brazo Y ahí está Se ve bien Vamos a dibujar otro por aquí Los pelillos Dibujamos la camisa Le dibujamos un chorcito Porque van a ser futbolistas Sí, así es Ahorita que los vean Ya en GTA V dirán No manches ¿Era poco eran esos? Sí, bro Sí eran Eso nunca nadie podrá dibujarlo De igual manera que yo ¿Saben? Esto es un dibujo No un dibujo Esto es una obra de arte Sí Vamos a ver qué pasa Vean mis dibujos Son una obra de arte No soy todo un Picasso Aquí tenemos Esperen un segundo Comenten ¿De qué team son? ¿Messi? ¿O son de Team Cristiano Ronaldo? Así que comenten ahora mismo Sí, estos son mis ayudantes Miren La misión es fácil, chicos Vamos a robar la comisaría Vienen mis ayudantes CR7 Messi Claro que sí Y esto va a salir Más que perfecto, ¿no? ¿Qué más podríamos pedir? ¿Un vehículo para escapar? Podría ser Pero primero Vamos a entrar a la prisión Vamos a hacer esto ¡Tómala! Abrimos el cristal Desactivamos alarmas Abrimos puertas Y estamos dentro Tomamos el primer dispositivo Estamos listos Aquí está el team Aquí está ¡Oh! Nos están dando, eh Cuidadito Cuidadito Le dieron a CR7 No lo puedo creer Vamos a quedar muy mal También esto Lo juntamos ahora mismo Vamos equipo ¡Vamos! Nosotros podemos Tenemos que movernos Tenemos cinco estrellas Cuidado Tenemos el siguiente dispositivo Justamente enfrente Tenemos algunos oficiales Subí a rescatar a mi equipo Subí a rescatar Al bicho No manches Están llegando un montón De oficiales No tengo tantas balas Solamente 984 Sígueme, sígueme, sígueme Vamos, vamos chicos Ahí vienen los pibes Estamos todos listos Para abrir la bóveda En este momento Colocamos los dispositivos Que nos van a ayudar A abrir esto Arribita, eh Ahí viene 3, 2, 1 ¡Vamos! Se va a reventar la puerta Ahora mismo ¡Wow! Esto sí es una locura ¿Quién te dañó Tu hermosa cara? ¡Bicho! ¡No! ¡Bicho! Vamos chicos Síganme por favor Tenemos aquí El dinero Tenemos Los sobres Todo lo que la policía Ha decomisado No lo vamos a llevar El día de hoy Yo lo voy a vender, eh Yo lo voy a vender todo Tomamos todos los chicles Y acá tenemos más chicles ¿No? Chicles de vainilla Sí, juntamos todos Los chicles de vainilla La policía ha llegado Los compañeros Están intentando Terminar con ellos Están Nos están rodeando ¡Oh no! ¡Oh no! El guapo ¡Oh no manches! ¡Bes y poderoso! Tenemos todo el dinero Nos marchamos aquí Necesitamos un vehículo Sumamente rápido Es momento de dibujar Es momento de dibujar A ver Este vehículo Tiene que ser fuerte Tiene que ser poderoso Nos tiene que sacar De aquí a mí A los pibes ¿No? Le ponemos llantas gigantes No manches Esto va a ser una bestia, eh No sé que sea esto Pero estoy seguro De que es un auto militar Sumamente potente Solo hay una manera De comprobarlo Y es guardando el dibujo Vamos a ver Bueno, no esperaba dibujar Algo así Pero nos vamos de aquí La policía ya está en la zona Sí, están justamente detrás ¿Verdad? ¿Cómo voy a sacar Esta cosa gigante de aquí? Hubiera dibujado Algo más pequeño Los nervios No me dejaron hacerlo Así que miren Salimos de reversa Tranquilamente Permisito Permisito Hemos aplastado al oficial Hemos robado 6 millones de dólares De la comisaría Y sí Vengo con CR7 Y Messi Ahora simplemente Hay que escapar En nuestro camión Que la verdad No está nada mal Solo que hay un detalle Y es que yo me voy a quedar Con todo el dinero Los voy a abandonar De hecho me voy a lanzar Del vehículo Para que los agarre la policía A ellos Y yo quedar totalmente libre Sí Lo siento chicos Por sus ídolos Pero no Me tengo que lanzar ¡Oh no! Rayos Me lancé incorrectamente Pero bueno No importa Tenemos el dinero Vámonos aquí Franklin Así es como se hace la plata Ahora mismo Necesito ayuda De alguien grande De alguien fuerte Necesito un ayudante Sumamente grande Sumamente poderoso Estoy hablando Del Huggy Buggy gigante No sé cómo pueda terminar esto Probablemente me haga pedazos Probablemente me destruya O probablemente me ayude Vamos a ver Aquí le escribimos Huggy gigante Vamos 3, 2, 1 Ahora Así es Un trasero de Huggy Buggy No Un Huggy Buggy gigante Y armado Vean esto Ahora sí Nadie se va a querer Meter conmigo Sígueme hermanos Sígueme Ocupamos un auto Un auto Épico ¿no? Un auto padre Un carro Nada fuera de lo normal Aquí voy a dibujar Un bolillo Una llanta Otra llanta por aquí Y obviamente aquí Donde van los cristales No Esto Esto va a ser perfecto Increíble Increíble Vamos 3, 2, 1 Vamos Listo Vean nada más Que lo hemos dibujado Ey Huggy Protéjeme Protéjeme Párteles absolutamente todo Vamos Ahora sí me tuvieron miedo ¿Verdad? Me tuvieron miedo Corran Corran Yo con mi guardaespaldas Aquí gigante Vean esta locura Vamos hermanos Sígueme Sígueme Vamos a hacer negocio Se sube el Huggy Se sienta en la parte de arriba Y ahora sí Nos marchamos de aquí Este video no tiene sentido Messi Cristiano Ronaldo Huggy Huggy Vaya locura ¿No? Run 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 Vamos Sin cre... ¡Oh no! Eh... Mejor Nos vamos a pie Yo menos llegamos Yo menos Hemos llegado a la cima Huggy gigante Viene aquí conmigo Me hubiera dibujado un avión ¿No? Lo pensé ya muy tarde Lo pensé muy tarde Pero sí Me hubiera dibujado un avión Algo para subir hasta acá arriba Ahora lo que vamos a hacer es una casa ¿Sí? Ya escucharon bien Yo sé que les va a parecer raro Pero esta es mi casa ¿Sí? Aquí le voy a poner un huequito Por donde voy a entrar Ahí está la banderita Y eso es todo ¿Creen que no va a salir? Esperen un segundo Guardamos Ahora Missy Zip Salió justamente como la dibujé ¡Un cuadrado perfecto! Entramos por aquí Oigan ¿Y la puerta? ¿No le dibujo una puerta? Oigan No va a poder entrar mi amigo ¿Eh? No va a poder entrar el Huggy Se va a tener que quedar afuera Vean esto Está allá afuera Rayos Bueno Bueno Miren nada más la vista que tenemos ¿Eh? Nada mal La camita La salita La televisión ¿Y el baño? ¿Y el baño? Ni modo Aquí hay un huequito ¿No? Aquí miren esto Nada mal Nada mal La casa Creo que sí Esto es lo que le dibujé Simplemente hice un cuadrado Así Yolo Bueno nada mal Ahora voy a dibujar El extra El último Lo que nos hace falta Este sí le voy a dedicar Un poco más de tiempo Quiero que me salga bien Vamos a ver Si es posible Esto parece una concha O parece un dedo Aquí le voy a hacer su logo Le voy a hacer el logo Justamente por aquí Aquí unos escapillos Aquí unas llamas ¡Uh! Aquí se le va a ver el motor No El bloque Las luces Aquí unas luces potentes Para que no digan Ahí está No ¿Qué más puedo pedir? Vamos a guardar Esto ¡Oh sí! Vean esto Un Ferrari Y aquí mi amigo Mi guardaespaldas Mi hermano El Huggy Puggy Vean nada más Este Lamborghini ¿Eh? Casita por ahí Lamborghini por acá ¡Claro que sí! Si te gustó el video Deja tu me gusta Suscríbete al canal Para más videos diarios Y más que decir Mi nombre es Edgar Y nos vemos en un próximo video